El mundo ha venido cambiando en el mundo, en esa transformación laboral, en cada vez cargos más específicos, roles más específicos. Arturo mencionaba la polivalencia y eso hoy básicamente tiene que ser un hecho que va a haber una reconversión laboral brutal en el mundo y pues uno lo ve lo que está pasando al interior y es lo mismo. Hay negocios que están dejando de funcionar y no vemos que se van a recuperar pronto y esa gente nos sirve para que trabaje en un área de otra tipología y tiene que funcionar muy bien. Y ese primer bloque tiene que ver con que todo el talento, desde el cargo más operativo hasta el cargo más alto, tiene que aprender a trabajar en el círculo de salud y prevención. Tiene que trabajar muy duro en ese círculo de salud y prevención y continuidad de negocio, aprender a operar en estas nuevas reglas de juego. Dos, en defender lo actual, es decir, en cómo, dónde se nos cerraron puertas, las abrimos. Y tres, que es la más difícil, empezar a trabajar en el futuro.